...y la maternidad una esclavitud y la virginidad. Para el diario de género esas son dos enfermedades, no dos bendiciones. Así que la Virgen María es la más odiada y hay una que tenemos que felicitar hoy, es la Virgen María. Madre siendo virgen concibió al hijo de Dios y nos dio la vida.